Escúchame una cosa, seas del equipo que seas, tú imagínate que cuando van a presentar la nueva equipación para la temporada de tu equipo lo hacen de tal manera que la primera imagen que veas de esa camiseta sea al lado de un contenedor de basura Tú parate a pensar esto y ahora dime, ¿te enfadarías? ¿te parecería mal? ¿te parecería una puta locura? Like si es así, simplemente vamos a ir ahora con la historia de cómo el Sporting en la temporada 2018-2019 hizo la mejor, peor campaña de marketing de la historia Bueno, vamos a ver, yo os explico un poco mi punto de vista, os explico un poco lo que sucedió y bueno, vosotros en la caja de comentarios vais opinando porque el salseo que trae, la movida es importante ¿Qué pasa manes? Yo soy el Ovi23, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo blog hablando sobre el equipo del cual yo soy aficionado y el que, bueno, este verano los dos vídeos que llevo haciendo, creo, son para dos cosas bastante poco positivas, voy a decir así No, el anterior fue hablando de cuando la campaña de abonados, la presentación de la campaña de abonados donde, bueno, pues el vicepresidente decía que era mejor jugar en segunda que jugar en primera o que, bueno, a efectos de disfrute como he adicionado es más interesante ver un Sporting Las Palmas que un Getafe Huesca, ¿vale? O sea, eso un poquitín así por encima Entonces, otro evento importante, otra presentación en esta ocasión de las equipaciones del equipo que, joder, seas del equipo que seas, siempre te molas al sean un poco, ver las equipaciones a lo mejor, pues te compras una que te guste o de otro equipo que, aunque no simpatices con él aunque no lo conozcas de nada, ves la camiseta, te llama la atención Bueno, en este caso, teníamos la presentación de las equipaciones de Nike del Sporting, ¿vale? Previstas para hoy, precisamente para hoy Porque hoy empieza la pretemporada, o sea, empieza el primer partido de pretemporada contra un club de aquí de Asturias, bueno, un amistoso, un poquitín para ver cómo va rodando un poco la cosa, ¿no? Entonces, claro, para jugar necesitas tener una camiseta Esa camiseta, lo dicho, se presentaba hoy, pero aquí viene la campaña de marketing que vais a flipar O sea, es que, es que vais a flipar La movida es que ayer por la noche, por la tarde noche, se filtra una foto en Twitter de un chaval que encuentra en una caja al lado de un contenedor de reciclaje que a priori era un contenedor de reciclaje de vidrio, ¿vale? Un contenedor de reciclaje de vidrio con una caja de cartón para reciclar al lado de un contenedor de vidrio A mí ya no me encaja mucho la cosa, ya era plan de, o sea, o están cambiando los colores o yo me estoy perdiendo un poco en el tema, ¿no? Pero en cualquier caso, veis ahí la caja con una camiseta metida en una bolsa perfectamente ahí de tu cago en la puta, ¿qué cojones pasó? Y el pago puso o esto, oye, un fail, o sea, o una limitación, o lo que sea o alguien la acaba de liar porque luego sale otra foto con la camiseta nueva con la camiseta que se presentó hoy perfectamente estirada y tal Entonces, ¿qué pasa? Las redes sociales, pum, explotan, la historia explota Evidentemente, la gente eso tiene que ser fake porque el escudo está mal bordado ¿Cómo va a ser así? ¿Cómo van a olvidar una camiseta en una caja para tirar a la basura? ¿Qué cojones está pasando? La cosa fue esa, se generó un movimiento en redes sociales muy importante, ¿vale? Un movimiento, mucha gente me preguntó, Elopi, ¿tú sabes algo de esto? Yo no tengo ninguna idea, hermano, a mí no me regalen ninguna camiseta, yo qué te voy a decir Y es lo que hay, ¿no? Entonces, así quedó la cosa, siguió el movimiento Unos especulaban, otros no, se subían más fotos, la prensa se hizo eco, salieron las radios, salieron los periódicos La campaña de marketing estaba en marcha, ¿vale? ¿Por qué? Porque hoy, cuando iba a ser la presentación de la camiseta en la escuela de fútbol del Sporting lanzaron un vídeo con el making of de cómo se hizo la broma, la prank, la vamos El tema de poner la caja al lado del contenedor de basura Sale un pibe que ve como una chorba deja la caja, va, revuelve un poco, pilla la camiseta ¡Mueco, tío, la camiseta y tal! Vaya unos chavalinos, los chavales evidentemente no tienen ni puta idea También ahí comándose, yo qué sé, comiendo unos pipes en el parque tranquilamente Y, hostia, loco, la camiseta y tal, va para allá, no sé qué, no sé cuánto Esa caja ya está en la otro contenedor, o sea, ya no era el mismo de la foto, ya no era el de vidrio Ya era el de cartón, o sea, la cosa evolucionó un poco, ¿no? Con una cámara oculta tal y cual, expliquen cómo, oye, que el año pasado Que sí que hicieron una campaña cojonuda, que fue coger la camiseta, salir a la calle, ir a la peña Oye, mira, estoy la camiseta nueva, ¿te mola o no? ¿Quieres probarla? ¿Quieres hacerte una foto? Fue una campaña cojonuda Este año, pues la camiseta se asocia a la basura, o sea, bueno En cualquier caso, o sea, no es peor el remedio que la solución Porque la gente se volvió loquísima La gente empezó a increpalos Como cojones tenían los huevos de tirar la camiseta al lado de la basura De poner la campaña de promoción Una camiseta nueva al lado de la basura Luego, la camiseta no encantó especialmente Le compro que la primera, por delante, sí que guapa Yo quiero verlas en persona porque Camisetas de fútbol siempre, cuando las ves en persona, cambia Hay una que te puede parecer muy guapa Y luego en persona no te mola, o viceversa, ¿no? Entonces, la primera, bueno, vamos a dar ahí un pase Por atrás, sí que tiene un cambio ahí de Todo liso, con rayos por abajo Bueno, eso no sé si será normativa de la liga O cualquier movida, ¿vale? Vamos a dar ahí un pase también La segunda, bueno, tampoco nos complicamos Porque llega una de catálogo de Nike Que, plas, planche ni aquí lo del Sporting, planche ni aquí lo de Nike Planche ni aquí la publicidad de no sé qué La liga, un parche, otro parche Y 80 pavos para el que la quiera comprar, ¿no? 80 por decir un precio porque no sé cuánto cuesta Que vamos, que si te pones tú, vas a la tienda de Nike Compres la camiseta, compres un escudo Lo planches tú Y no le haces publicidad a nadie poniendo ni pegatines ni nada, ¿no? Y vas con la camiseta verde del Sporting Pues digo, hasta que no la ve en persona no voy a decir nada Pero a priori no me llama demasiado la atención Entonces, el tema Tenemos la primera equipación Que se presenta sin patrocinador principal, ¿de acuerdo? Porque no tenemos patrocinador principal Si no, estaría ya pegado Tesla no renovó O no está renovado aún O van a renovar No tengo ni puta idea De momento no tenemos patrocinador Yo te digo, para que pongan Tesla Prefiero llevarla sin patrocinador Porque quedará más guapo ¿Qué opináis vosotros? O sea, yo personalmente, mi opinión Me di tú que yo no tengo voz ni voto O sea, a mí Me veis vosotros y punto De sacar una camiseta, loco Y de querer dejar en algún sitio, tío No lo dejes al lado de un puto contenedor, joder No lo dejes tirado al lado de la basura Ahí se ha quedado la camiseta del Sporting ¿Vale? Y la encuentran bien de la basura ¿Por qué? Porque, o sea, es que la imagen Y es lo más triste de la vida O sea, la camiseta nueva Por la que todo el mundo está esperando ver La primera imagen que das Y es al lado de la basura, tronco O sea, la madre que me parió La madre que me parió, tío No hagas eso Déjala, si quieres, en una caja Pues del lado de una tienda del Sporting ¿Vale? Como que olvidaron la caja afuera Yo que sé No sé, tío En donde la estatua de Preciado De repente dejes la puesta ahí encima de Preciado Y que la peña pase y diga ¿Qué coño hace esto aquí en el lado de Preciado? O, yo que sé En cualquier sitio de Gijón Pero no al lado de un contenedor, tronco Es que al lado de un contenedor, no Deja al lado de un bufón de correos Como que a alguien se le olvidó mandar el paquete No sé, tío ¿Sabes lo que te digo? Algo así, joder Pero bueno Aquí viene la pregunta ¿El marketing? ¿La campaña? ¿Fue efectiva? Sí y no Sí, porque hubo muchísimo movimiento Cuando tú crees una campaña de marketing Lo que busques ya es generar salseo Generar movimiento Que todo el mundo hable de esto Que es lo que estamos haciendo Pero claro, cuando el marketing Se transforma en crítica O sea, en crítica constante, tío Es que todo el mundo ve lo mismo Todo el mundo ve Lo que se queda en la peña en la cabeza No, oye, si es guapa, si es fea Si me gusta el diseño Si no, si tal Se queda con que la camiseta del Sporting Estaba tirado al lado de la basura O sea, todo el mundo tiene eso en la cabeza Da igual que saques una más guapa Más fea, más... Bueno, si la sacas es guapa, guapa De verdad A lo mejor todavía puedes camuflaro Que porque además Claro, hay unos diseños en Twitter Que hace el guaje, tío Que se dedica y ha diseñado el gráfico Y siempre, todos los años Pues él hace un diseño, ¿no? Pon ahí que si aquí pondría No sé qué de Kini Que si les franges tal cual No sé qué Un diseño muy guapo Lo saca siempre Antes de que nos presenten Las equipaciones nuevas La peña en Twitter Se vuelve loca Porque están guapísimas Y de repente Pues te saquen esto Y dices tú La madre que me parió No podéis mirar esto Y hacer un que sea un poco Tenga ahí similar a esto Tampoco mucho Entonces, bueno Al final Te quedes un poco como Bah, la camiseta Luego vas a la tienda Ves que vale 80 o 90 pavos Y dices tú ¿Sabes quién lo va a comprar? Tu puta madre Eh, sí Eh, sí No va a comprar Entonces, pues Es ahí la historia De la peor campaña De marketing O mejor, peor campaña De marketing Del Sporting Este y verano Vamos guay, eh Verano Bien Verano Fichamos a dos portugueses De los belenenses Fichamos a un lateral derecho Que viene rebotado de primera Eh Presentamos la equipación Tirándolo a la basura En la campaña de abonados Decimos que yo mejor Juego jugar en segunda Que en primera Y la Vamos El crecimiento sin retorno Es que está servidísimo Yo te juro por Dios Que hoy Estaba dudando Si guardar la pasta Para el abono O para comprarles dos equipaciones Tío Te lo juro, eh Nada, voy a tener que gastar 700 pavos en renovar los abonos Y otros 250 en equipaciones Tío Porque es que me estoy Uff Es que el esportivismo Ahora mismo Me está entrando por la vena Y saliéndome Pero Uff Nada ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Esto promete, eh De momento De dos presentaciones oficiales ¿Vale? La de los abonos Y la de las equipaciones Tenemos para hablar de los dos O sea, salen los vídeos solos Y lo que hay, hermano Ya lo que hay Yo, de momento De momento Me da a mí que Me mantengo un poco, eh Ahí Desde la distancia Echado Eh, que te veo Pero no te veo Lo dicho Nos vemos en próximos vídeos Nos vemos en próximos directos Recordad que los estoy haciendo en Twitch Que lo tenéis abajo en la descripción Y aparte tenéis mi Twitter Instagram Y demás móviles O sea, pasaros por la caja de la descripción Y seguidme en los demás sitios Yo Ahora Me voy a ver si Voy a ver que hacer cola A la tienda Para cuando salga la camiseta Voy a poner El dorsal Y el nombre Del delantero centro Que tengamos en la plantilla La única pena Y es que no tenemos Delantero centro Entonces Nah, pues entonces No compro la camiseta Va Chao ¿Cómo es, tío? Va 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 Dámelo Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio Reventando el campo fieles en el molinón All in, all in Siente la eterna pasión Hoy juego al esporte y me la suda si me falta Dios Va 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 See Si, si, si Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón Especial y amado Esto va por ti amigo eterno preciado